Música Mira que la corazón me tienes, niña, me tienes, niña Cremiendo en este mundo, cielo camina, cielo camina Duela que un pobre, duela que un pobre Aquieta y la esperanza, suena y conache La cantáis con mucho gusto, y es muy bella esta canción Falta el canto de la niña, voy a ver si lo señor Música 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 Música